Música Amigos de todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy el tema es el arte en las manualidades y tenemos como invitada a Patricia Ritz. Patricia tiene tanta información que es de tenerla en todos los programas si es posible. Patricia, bienvenida aquí a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Gracias una vez más Karina. Ahora, tú has estado trabajando en la Intendencia General de Policía, en la Comisaría de Policía Nacional del Balsar, en el Consejo Municipal del Balsar porque fuiste concejal y también vicealcaldesa. Has estado metida en cuestiones de agricultura, asociación de municipalidades. ¿Todo eso te da algo de idea para lo que traes aquí? Bueno, realmente es así, ¿no? Cuando en el municipio, por ejemplo, había que hacer una remodelación de lo que era la sala de sesiones. Y parece ridículo, pero inclusive las manualidades tuvieron mucho que ver para poder salir adelante. Con las Intendencias de Policía realmente yo no trabajé con ellos o en la institución, pero sí también remodelé su cuartel, que para mí es un orgullo porque el cuartel de Balsar requería de ciertos cambios que yo logré hacerlo con la ayuda del municipio. Y sí, porque cada piedra se puede poner en un lugar que parezca diferente y que lo hace diferente, ¿no? Y si bien los papeles parecerían que no te pueden ayudar a hacer una manualidad, en mi programa anterior te demostré que con los papeles tú puedes hacer una manualidad. O sea, simplemente los enrollas, los pegas y ya tienes algo. Y lugares como, por ejemplo, municipalidades, incluso lugares de la policía, hay tanto gasto de papel. Así es. Hay tanto gasto de papel que se puede incluso utilizar esos recursos, tal vez no dentro de la misma gente que trabaja en esas oficinas, pero tal vez donarlos a alguien para que con la información que obtienen de poder utilizar y reciclar los, digamos, las diferentes cosas que tenemos a la mano, poder hacer algo ya sea para su vida o para comercializarlo. O las escuelas. Porque si tú te fijas, por ejemplo, si en una escuela tú implementas manualidades recicladas, que yo creo que es un futuro muy cercano, los niños van a empezar a aprender algo diferente, van a empezar a concientizarse en la cultura de cuidar el planeta, de no invadirlo con tanta basura. Y basura, digamos, inservible. Si tú de un periódico haces algo que le puedes regalar a tu mamá en el Día de la Madre, esa mamá va a guardar eso como un tesoro. O si de una paletita de helado, como sí lo hacen en el colegio. Yo tengo uno de los primeros regalos de mi hijo, es una especie como de un porta joyas hecho con paletitas de helado. Qué lindo, la verdad es que sí, porque las mamás, ya sea que no tengamos recursos o que tengamos los recursos económicos, siempre vamos a apreciar un regalo de un niño. Y si a través del desperdicio de las escuelas se les puede enseñar manualidades, el arte de las manualidades a los niños, les estamos enseñando, como dices tú, a cuidar el planeta, a respetar la ecología y también hacer algo que no nos cueste mucho, pero que significa muchísimo tal vez para alguien muy cercano a nosotros. Así es. Esa es la manera de educar a nuestros hijos para el futuro. Un futuro que nos lleve a concientizar, como te digo nuevamente, en la basura. Eso es lo más importante para mí. Estando trabajando en Balsar en algún momento, en nuestras conversaciones, mencionaste que tuviste que ir a buscar piedras. Y efectivamente es que puedes hacer arte con piedras. Así es. Acá tenemos una piedrita pintada. Tanto es piedrita que les enseño la parte de que sí es piedrita. Que está pintada. ¿Qué se usa para pintar, por ejemplo, piedras? ¿Usas óleo, usas acrílico? ¿Qué técnicas se usan? Hay un acrílico que es para vidrio. Es lo más recomendable. Y después, para evitar que se salga la pintura, se lo pone un sellador, que también es recomendable para vidrio. Ahora, en este caso, pues, tú eres muy hábil y has pintado las florcitas y has pintado las letritas. Si alguien no tiene tanta habilidad de pintura, ¿se puede tal vez recortar algo, pegarlo y hacerlo? Existe una técnica que es con servilletas. No sé si tú en mi programa anterior te acuerdas que yo traje unas pinzas que parecían pintadas a mano. Yo quería decirlo en el programa, pero el tiempo era muy corto. Esas pinzas realmente tienen la técnica de papel. Tú lo pegas sobre la piedra o sobre el papel, lo sellas y ya tienes una manualidad maravillosa. No necesitas haberla pintado. Sin embargo, lo que tú ves ahí que parecería difícil, eso lo puede hacer cualquier persona. Porque si yo le puedo guiar con el pincel, la persona lo va a hacer. Y lo va a hacer más bonito que yo. ¿Sabes qué? En casa tengo unas botellas de jugo. La botella es de vidrio y tiene unos labrados muy lindos. Y lo que hice fue pintarlas con justamente pintura para vidrio. Pero por ahí hubo una flor que me salió espantosa. Tan espantosa que decidí convertirlo en arte abstracto. Y entonces eso también se puede hacer. O sea, si te sale una mancha, ya, artista abstracto eres. Con las uñas. Si le haces una raya con las uñas, te queda algo maravilloso. O le haces simplemente así y te queda algo realmente diferente. Qué lindo. Ahora, en cuanto a utilizar cosas recicladas, este es un sobrecito que viene con unas tarjetitas que dependiendo de la ocasión le puedes cambiar la decoración. ¿Esto qué es el papel de empaque? Eso es un papel de empaque. Y entonces, y lo demás es solamente cortarlo y pegarlo. Sí, se hace un moldecito como de cartulina para que sea más fuerte y se va dibujando los sobres. Si son muchos sobres que vas a hacer, coges con grapas y para recortar tres hojas juntas y así tienes la facilidad de recortar todo rápido, digamos. Qué maravilla. Bueno, estas y otras ideas más vamos a estar conversando y conociendo de esta experta en manualidades que es Patricia Ritz, que está con nosotros en mesa de análisis. Pero es momento de hacer una primera pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos. ¡Gracias! Estamos de regreso en mesa de análisis articultura conversando con Patricia Ritz sobre el arte de las manualidades. Y es que en realidad que es un arte. Ahora, de repente, Patricia, por ahí nosotros las mujeres tenemos pedacitos de aretes que se nos desbaratan y no sabemos qué hacer con las perlitas, las perlitas que se quiebran. Y acá nos estás enseñando que nosotros las podemos utilizar para decoración. Así es. Especialmente si tú tienes, por ejemplo, un encajito que ya lo usaste y que no te sirve más. O tienes pedazos de cartulina que no sabes si botar o no. Este de aquí es un pedazo de cartulina corrugada que se recorta y se pega como un marco. Ya, hablando de cartulina corrugada, acá tienes un diseño con cartulina corrugada. O sea que lo que hiciste es este tipo de cartulina que está como levantadito y se vuelve a levantar y todo. Acá lo utilizaste pero lo pintaste. No, no. ¿Tú puedes comprar el material así? Ya puede venir así si es que quieres. Así es. Y yo lo utilicé como un marco para encerrar el cuadro de la tarjeta. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, estamos hablando de una tarjeta que tiene un pedazo de cinta. Y en ese pedazo de cinta, como decir, valdría la pena hacerle un cuadro para que resalte. Para que resalte. Lo mismo si tú te fijas aquí. Aquí tiene un cuadro ya no brillante sino rojito para resaltar los árboles. Y en este caso los arbolitos, ¿ya se puede comprar de una vez el material así o cómo viene? Todos estos son restos de material que he utilizado en cajas para regalar algo o en alguna tarjeta grande. Entonces me quedan pedazos que los recorto y les formo los árboles o las estrellas. Claro. Y eso es obviamente dependiendo de qué tipo de tarjeta quieras hacer. Así es. Porque puedes hacerla para cumpleaños, para navidades. Exacto. Por aquí vi una bastante, bastante interesante que tiene más bien los colores del Hanukkah. Los colores de las celebraciones judías del Hanukkah. Así es. O sea que puedes, puedes, y estos son, nuevamente es cinta y pegado. Así es. Ahora, veo por acá, Patricia, que has hecho una, digamos, un kit de emergencia. Mira, ¿qué es lo que usas en esta parte de aquí? Lo que está adentro. ¿Esta parte qué es? El plástico. Esto de aquí son dos fondos de botella de tres litros, de una gaseosa, que se cortan al mismo tamaño y se perforan mediante un perforador normal de los de sacar de papel, ¿no? Y coges los cierres, los cierres los puedes cambiar, el de arriba de un color, el de abajo de otro, o lo pones al mismo color y lo mismo los seguros, ¿no? Pones de diferentes colores. Y coces los cierres muy sencillamente con la técnica de meter aguja, sacar aguja, volver al otro lado y así. Es sumamente sencillo. O sea que no tienes que ser un experto en costura. No, para nada. Ni tampoco necesitas una simetría porque ya los huecos ya te dan donde tú tienes que entrar, donde tú tienes que salir y eso es todo. Ahora, en el caso, por ejemplo, de utilizar dos diferentes colores, ¿cómo haces para empatarlo el cierre de tal manera que puedas cerrarlo? En el momento en que tú coges dos cierres y lo abres, digamos, ya cortaste tu pedazo, abres y dejas el uno para otro color. Y con el seguro lo cierras y coges el otro. Y te sirve para seguir. No es difícil. Más o menos, ¿cuánto tiempo toma hacer algo así? Entre cortar la botella, las dos botellas y pegar los cierres, sí te pueden demorar unos 15 minutos por botella. Ahora, ¿se necesita alguna tijera especial que sea un poquito más fuerte? Para poder cortar la botella se debe utilizar un estilete. Previamente se ha hecho una medida con un marcador y con el estilete cortas la botella. Si te es fácil hacerlo con tijera, una vez que le metes el estilete para abrir un pequeño hueco, utilizas la tijera. Pero no necesitas algo muy, muy especial. Entonces, cuando tenemos botellas, en realidad que se puede hacer de todo. Esto de acá también son botellas. ¿Qué tipo de botella es esto? Esta de aquí es una botella de agua. Aquí venden, no sé exactamente qué marca, pero es una botella de agua. Y para hacerte bien sincera, yo estos materiales los he comprado nuevos porque consideré que era mejor. Sin embargo, si tú de tu casa no botas las botellas, sino que las guardas, las lavas y las guardas, las lavas y las guardas, en algún momento que no tengas nada que hacer, porque sí, hay momentos en que uno dice, ay, no tengo nada que hacer. Entonces, te sientas y armas tus fondos y pones tus cierres. O sea, que puedes comprar las botellas ya limpiecitas o puedes limpiarles y sacarles tú el, el, digamos, la etiqueta que pudieran, que pudieran tener. En este caso de aquí, ¿esto qué es? Como un regalito. Eso es un regalito. La idea de este... Compañitos para, tal vez, para el baño, para la cocina. Para la cocina, exacto. La idea de esto es de que tú tengas un regalito que sea acorde a lo que eres tú o a lo que quieres dar. Tienes un cumpleaños o tienes una Navidad o tienes un intercambio de regalos. Tú no haces nada con 10 dólares, no haces nada con 15 dólares, pero si tú te presentas a un intercambio de regalos con una cosa así, de 15 dólares, tú estás dando un regalito que es simpático. Y aparte que tiene todo el cariño tuyo y que incluso seguramente lo van a tener ahí, lo van a cuidar más. Acá tienes, en cambio, todo un set de baño. Tienes la esponjita, el cepillito para los gallitos. Para los gallitos. Entonces, en una cosa así, primero mides lo que va a ir ahí adentro. Claro, en el caso de allá no importa porque es una toallita, lo acomodas. Y después es acomodado. Patricia, acá tenemos unos, ¿qué son estos? Este porta servilletas. Porta servilletas. Este porta servilletas está confeccionado con pedazos o hojas de papel que tú enrollas de una esquina de manera transversal y no toda la hoja, sino que es una tira que tú enrollas y te queda un pedazo largo. Le pegas y sobre un resto de papel higiénico. Este es el tubo de cartón de papel higiénico. Entonces, lo cortas por la mitad y te formas tu servilleta. ¡Qué maravilla! Bueno, de esto y mucho más vamos a continuar conversando con Patricia Ritz, pero es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanálisis.ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter. También puede vernos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web que es www.ucsgrtv.com. ¡Ya volvemos! Estamos de regreso. Estamos en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando con Patricia Ritz sobre el arte de las manualidades. Habíamos dicho que esto de aquí es un porta servilletas que está hecho de la mitad de un tubito de papel higiénico y forrado por trocitos largos. Tiritas largas de recortes de periódico de colores o revistas o si quieres el papel periódico mismo blanco y después lo pintas. Lo puedes pintar anaranjado, amarillo, lo que sea. Haces una trita, la enrollas hasta el final y te obtienes un tubito largo que lo vas emparejando para pegar. Maravilla. Y de eso también podemos hacer estas cajitas maravillosas también en donde se puede y son cajitas, cajotas, cajísimas. Díganme ver esa belleza. Miren esta preciosura que es una caja hecha con recortes de revista. Ahora, la caja por dentro que es un cartón cualquiera. Es un cartón más bien sencillo porque estos recortes son fuertes y te dan fortaleza a la caja. En el fondo tiene una base de cartón así mismo y para darle un adorno lo pusimos la soga para que cierre. Ahora, esta parte de acá puede ser un cuadrado cosido, pero también si damos al reciclar puede ser una falda vieja. Es que exactamente te iba a decir. Esto de aquí era una falda que ya no la uso y que la corté, le puse un encaje para mis lanas porque como yo estoy tejiendo, entonces realmente adentro tengo lanas. Yo siempre tengo lanas y la tengo en el piso. Por eso le pongo los corchitos en la base para poder dejarlo en el piso. Qué maravilla porque uno a veces dice yo no tengo ni el tiempo para ir a buscar ni tengo el dinero para pagar lo que puede hacer y sin embargo lo podemos hacer en casa. Se ve tan lindo, tan romántico, me parece maravilloso lo del encaje. Hablando de papel higiénico, tienes acá un portapapel higiénico. Entonces se ve mucho más lindo, especialmente cuando tenemos invitados o tantos hijitos en la casa porque cuando te das cuenta ya no hay el papel higiénico ahí, pero es lindo poder tener un papel higiénico allá. Ahora, en el caso tuyo, esto aquí le cosiste y acá que es bordada. Sí, es como un sombrerito, o sea, si te das cuenta cuando lo asientas en el baño, es un sombrerito que contiene el papel higiénico adentro y obviamente es un poco primoroso porque dice portapapel y tiene sus... O sea, por si acaso no se enteren para qué es que era, ahí dice un portapapel. Veo acá, Patricia, unas cajitas de regalo bien, bien lindas y más bien parecen como unas... ¿Qué son unas chaucheritas? Sí, son unos monederitos. Unos monederitos. Están tejidos a crochet y tienen un brochecito que es lo que las diferencia, digamos, ¿no? Tú cierras, tú pones tu dinero ahí adentro, lo cierras y te repito, regalar una pequeñez a veces puede ser mucho más agradable que comprar algo ya hecho industrializado que no sabes si te va a servir o no. Exactamente. Y ahora, en el caso de acá, para aquellos que no sabemos tejer, también podemos usar cualquier tela que nos sobre de cualquier, digamos, hilo. Bueno, ese está tejido con una especie de hilo y en este caso sí es un hilo mercedizado para evitar que se dañe, ¿no? Porque tú pones el dinero adentro y a veces el peso o lo que sea, entonces son monederitos que están trabajados. Ya, ¿y esto qué son? ¿Como las agarraderitas de tal vez algún cinturón? No, es un brochecito que lo puedes comprar en lugares de manualidades y tú lo que haces es pegarlo. ¿Y se cierra por acá? Así es. Y entonces lo puedes poner en tu cajita, ahora no me digas que la cajita también, la cajita también es reciclada. No te olvides que al hacer una botella de estas, yo utilicé una parte de la botella y otra parte para cerrarla. Pero te sobró una parte. Me quedó un cuerpo que me parece que si tú regalas en un estuchecito así algo, tiene un poco más, resalta un poco más el regalo y tiene más valor. Claro, porque a veces te dan un regalito en una bolsita que no ves nada y la gente te dice gracias, lo ponen ahí, no sabes si le gustó, si no le gustó y después ya ni saben de quién es. Pero te llega algo así, tú sabes que me lo dio fulanita de tal y aparte ya puedo ver lo que tengo adentro. Y la cajita es reciclada, es un pedazo de botella que le has puesto un lacito y una decoración. Esto de aquí, ¿de dónde sacas estas estrellitas tan lindas? Eso es también una botella de agua. Ah, de las botellitas azules de agua, de plástico. Entonces, como te queda un pedazo, no te olvides que hicimos candelabros con los picos y con el resto del cuerpo las estrellas. Lo único que tienes que hacer es recortar un centímetro, doblar por la mitad, doblar por la mitad hasta tener ocho partes y listo. O sea, el plastiquito lo doblas para que te de esas formas que le puedes, si la doblas en menos cantidad te puede dar una estrellita de cuatro picos y si no una estrellita de más picos. Así es. Preciosísimo todo esto que estamos aprendiendo con Patricia Ritz. Acá hay algo que parece un acordeoncito que dice recuerdos con un lacito. ¿Qué es esto, Patricia? Realmente, hoy ya no se utiliza mucho el asunto de las fotos, los álbumes. Por las fotos digitales y nuestro Facebook, pero no es lo mismo. Pero si yo me voy, por ejemplo, y tengo un nieto, y ese nieto tengo su foto de recién nacido, y la cara que puso su mamá cuando lo vio, y la cara que puso su papá cuando lo cogió, a mí me gustaría tenerlo plasmado en una cosa como esta en donde puedo poner 16 fotitos, y llevarlo a una cartera y decir, ah, a propósito, no te he enseñado las fotos de mi nieto. Mira qué preciosura, y entonces esto es un álbum portátil. Así es, de cartera. Supongo que en algún momento que alguien haya visto esto, haya dicho, yo quiero. Creo que en algún momento hemos conversado que te han puesto incluso órdenes para mandar a Estados Unidos, a Europa y todo. Así es. O sea que dependiendo qué tipo de decoración le pones, lo puedes convertir en álbum de fotos del nieto o álbum de fotos de alguna boda. Yo más bien creo que dependiendo, o sea, si yo tengo los recuerdos, los tengo en seis colores, en blanco, en negro, rojo, verde, azul y amarillo. Suponte, si es que es para un niño, si es que es de un niño, le puedes poner blanco, o amarillito, o rojito, o azul. Y si no, vas cogiendo lo que tú consideres. O sea, el chiste de esto es que tú pongas las fotos adentro del recuerdo o del momento que quieres hacer. Qué maravilla. Patricia, este ha sido un recuerdo y un momento maravilloso en mesa de análisis de arte y cultura. Y se nos va el tiempo, es que la podemos tener cien veces aquí con todas las ideas. Bueno, muchísimas gracias a Patricia por estar acá con nosotros y gracias también a ustedes por compartir un ratito de su vida aquí con nosotros en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de este subprograma. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Mesa de Análisis Arte y Cultura